La Jaraná Hoy yo vengo a Guarachán Pienso que la vida es Es una cosa muy seria Pero todo lo hago en Goroma Y por eso digo así Venga y diga lo que quieras Que yo no me pongo bravo Hoy estoy en La Jaraná Hoy yo vengo a Guarachán Pienso que la vida es Es una cosa muy seria Pero todo lo hago en Goroma Y por eso digo así De aquí para allá Y allá para acá Si voy para Caracas Voy en La Jaraná Si voy para el Cibao Voy de medio lado De aquí para allá Ay que Guarachán De aquí para allá Ay que vacilando Mira que Guarachán Si voy para Caracas Voy en La Jaraná Si voy para el Cibao Voy de medio lado Venga que vacilando Y aquí para allá Voy desde allá para acá Voy a Margarita Voy en Mi Lanchita Voy para Maracaibo A bañarme al Lago Que Guarachán Mira que vacilando 있다고 Cesar de todo Dio 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 No 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 Dio Él Dia Dio 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 플� Dio Group Gracias por ver el video